Hoy cumplo 7 años en YouTube y pensé que sería maravilloso que hablemos un poco de todo lo que ha pasado en este tiempo. Así es como me veo hoy, este es el cuarto donde nacen el 90% de mis videos, esta es la cámara con la que grabo y esta la computadora con la que edito, pero no siempre ha sido así. Y bueno, soy Big Buddy. Así que ya estamos en el 2013. Bueno, hoy comenzaremos con el final. Hola, soy Valeria. Hola, ¿cómo están? Soy Valeria. Hola. Hola gente de internet, soy Vale Bigotes y soy Team Boca Chichis. Hola cocodrilos. Esta es mi mamá. Hola pequeña y extraviada criatura de internet. Yo soy Vale Bigotes. Hola amiguitos de internet, ¿cómo están? Yo soy Val o Vale o Vale Bigotes o Bigotes. Vale canal, Vale Bigotes. Hola amiguitos de internet, ¿cómo están? Vale canal, Vale Bigotes. Hola pequeñas criaturas de internet. Somos 10.000 amigos de internet. Hola amiguitos de internet, ¿cómo están? Yo soy Val de canal, Vale Bigotes. Hola amiguitos de internet, ¿cómo están? Yo soy Val de canal, Vale Bigotes. Si alguien me diga que fue el grandísimo hijo de la chingada que dictaminó que tan pronto o no podemos decirte amo. Hola amiguitos de internet, ¿cómo están? El día de hoy quiero tener como una plática. Yo soy Val de canal, Vale Bigotes. Hola amiguitos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Val de canal, Vale Bigotes. Sí, te la ves bien vivo. Hola, soy Val. Hola amiguitos de internet, ¿cómo están? Yo soy Val de canal, Vale Bigotes. Si lo que te estabas buscando en este libro era que hubiera más sexo rudo y cantente. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Val de Canal, Val de Bigotes. Val de Canal, Val de Bigotes. Val de Canal, Val de Bigotes. ¿Qué onda? Yo soy Val. Yo soy Val. Wow. Pensar que en aquel entonces tenía solo 18 años y que hoy tengo 25. Estaba estudiando en la preparatoria y hoy, adivinen qué, soy licenciada. Qué loco, ¿no? He pasado por un montón de estados de ánimo y hoy creo que estoy en el punto más feliz de mi vida. Y eso no quiere decir que de vez en cuando no tenga mis momentos de tristeza. Es normal, pero soy muy feliz. Durante estos 7 años, mi físico obviamente ha cambiado. Juntos hemos crecido, cambiado y madurado. Incluso siento que mi responsabilidad como creadora de contenido ha incrementado drásticamente. Tengo que hacer contenido diferente, que les agrade y a la vez, ese contenido tiene que gustarme y llenarme principalmente a mí, ya que es el único modo en el que realmente puedo seguir aquí. Es un balance que suena fácil, pero créanme, es más difícil de lo que parece. No puedo seguir generando el mismo contenido hace 7, 5 o 3 años. No sería justo, ni para ustedes, ni para mí. Claro que me encantaría saber qué clase de contenido es su favorito, booktube, cuetube, arte, blogs, algo random. Incluso saber si tienen alguna recomendación para mí. Este séptimo aniversario lo festejamos ustedes y yo juntos. Así que dime, querido amigo de internet, ¿cuánto has cambiado tú desde que llegaste aquí? ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿Cuántos años tienes hoy en día? ¿Y qué es lo que más te hace feliz? Hoy cumplimos 7 años y no puedo más que agradecerles por todo lo vivido juntos. Este es nuestro canal y lo seguirá haciendo por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!